Largaron el premio Good Prado, segundo turno, sale rápidamente a la sala delantera, el número 2, un resplandor, saca pequeña ventaja sobre el 8, Olímpicos Cat, quien pareja y pasa a comandar, más abierto carga el 10, Rudecindo, en línea con el 11, Free Stalker, en mitad de codo con el número 8, Olímpicos Cat, pequeña ventaja, ventaja sobre el 10, Rudecindo, abierto lo viene haciendo el 11, Free Stalker, gana terreno el 12, Changiru por los palos el 2, un resplandor, más abierto vino avanzando el 5, grande y bueno, pasan por la señal de los 600, los participantes de la séptima, huecan el codo, van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes con el puntero, el 8, Olímpicos Cat, intenta la disparada, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 2, un resplandor, abierto el 10, Rudecindo, larga tropezada, el 5, grande y bueno, más abierto carga el 7, convenido, descuento ya los últimos 250 metros de carrera, con el 8, Olímpicos Cat, en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 7, convenido, que empareja y pasa a comandar, pocos metros por el disco, si por el 7, convenido, con apreciable ventaja, sobre el 8, Olímpicos Cat, tercero al 5, grande y bueno, y cruzaron el disco.